... Buenas tardes, Felicidades de la Patria. La actividad que nosotros realizamos en la agrupación La 31 es diversa. Tenemos mucha, por ejemplo, mucha ayuda social. Tenemos el Centro Cultural, en lo cual funciona taller de guitarra, violín y bombo. Y el taller del ballet folclórico que tenemos, que hoy, por fin, después de un trabajo aurdo de los chicos, hoy pudieron expresar el talento que tienen acá. Tenemos una actividad diaria, política, y estamos limpiando plazas, mucha tarea con el vecino. Estamos trabajando mucho para cambiar la realidad esta del barrio nuestro. Y de acá no estamos yendo a poder encarar la tarea de cambiar la realidad de Moreno en sí. Es momento que cambiemos de una vez por todas la manera de cómo vivimos. Me parece que no es justo que vivamos como vivimos, sin seguridad, calles rotas, de que no tengamos luz, no tengamos servicio de obras públicas, no tengamos servicio de la basura. La realidad es lo que les pido a los vecinos de Moreno, que pensemos bien qué es lo que vamos a hacer en la que viene y cambiemos una vez por todas esto. Yo creo que la gran alternativa es Aníbal Acef. Con la conducción de Joaquín de la Torre tenemos la oportunidad de cambiar la historia de Moreno. Creo que es la gran oportunidad que tenemos. Creo que nadie quiere vivir como estamos viviendo.